Lo que busco ya lo tengo y ahora sé que todo pasa 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 Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos. Aquí arranca el comienzo del fin, del fin de semana Que está comenzando a la una de la tarde y diez minutos de la mano de todo pasa Gran semana, estamos liquidando, estamos terminando y lo haremos escuchando música, recibiendo una banda Abrazando a Maya de Bowix y sus recomendaciones, discutiendo y polemizando como solo nosotros sabemos hacerlo E informados, siempre muy informados, gracias a la comandante Emilce Pizarro, buenas tardes, Emi, Juan, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, veo que seguís con el micrófono Patrio Sí, entonces la semana de mayo Patria siempre El mes de mayo y la semana va de, para mí, lo empecé a usar ayer porque va de jueves a jueves O sea, una semana antes del 25 O sea que ¿No? Pero una semana, esto siempre se celebra así La semana de mayo Pero se celebraba algo Tengo que confesarles algo Está el 25 de mayo y está la semana de mayo Dicho esto, ya le bajé el precio al 25 de mayo que no puede competir con el 9 de julio cuando verdaderamente fuimos independientes Un gobierno que dependía de la corona con el presidente, Cornelio, a favor de los españoles No, el presidente, el primer gobierno patrio estaba a favor de ser una colonia española Está bien que pongámoslo en contexto de época Pero pongámoslo en contexto de esta época que el 9 de julio es el día de la independencia Y el 25 de mayo, el primer gobierno patrio Los Patriotas Argentinos, las primeras biopics que vimos en plataformas y eso de ellos ¿Cuáles? Y digo, Belgrano tuvo Belgrano y San Martín Películas tuvieron Películas, películas Películas, películas Pero me gusta, agarré el libro Sarmiento de Balmaceda también Y me gusta porque considero que sé muy poco de historia argentina Y quiero saber más de, por ejemplo, Presidencia Sarmiento, Mitre y Avellaneda Creo que no sé nada O muy poco Y cuando te metés a leer, nada, hay datos muy interesantes Hoy día te comentaba, la elección de presidente había un solo candidato Creo que es la de Mitre Era el único candidato y para vicepresidente había 10 candidatos Se votaba separado Muy bueno O sea, primero el vicepresidente y después el presidente Y era tipo como... No votabas una fórmula Sí, una cosa increíble 1868 te estoy hablando Lo leí un libro el otro día, no te puedo sostener con más argumentos que esto Y supongo que había un candidato a vicepresidente que era del mismo partido que el que se presentaba presidente Sí, 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 partido No había partido, claro Porque pienso... Sí, eran conservadores, qué sé yo, unitarios federales Federales Siguen Porque imagino esa historia surreal que al día de hoy sigue pasando en algunas religiones o en algunas culturas Que es la de... ¿Qué tal? Vos y yo vamos a ser marido y mujer ¿Querés que charlemos? Sí, los padres Esa cosa de... Hoy va a venir a cenar tu esposa Tu futura esposa En este caso me imagino como... Ah, vos vas a ser mi vicepresidente Vení Igual pongámonos un poco en esa época Ponele que estabas con la lógica de esa época Era incuestionable, era así, no había ningún problema Vos sos una Emilce de 12 años 14, sí Claro, y medio que ves venir Que en un par de años te invocan uno Ahí viene el de 22 que te vas a tener que comer de acá la eternidad Es difícil ponerte a pensar con la lógica de ese momento No piense con la lógica actual No Es prácticamente imposible Para mí de... Estás deseando alguno, alguno ya Como te imaginas que te toca esa Creo que lo mejor que desea en esa situación es tipo Ojalá me enamore Es que para mí esas niñas... No sé si se lo preguntaban para vos, no lo sé, es posible Puede ser Para mí esas niñas no tenían infancia Infancia como la que hoy conocemos como una infancia Tenían esta idea desde muy chiquita de... Infancia 5 años, después ya medio que estás laburando para la familia Exacto, entonces yo creo que una nena de... Estoy hablando... No sabemos nada, no sabemos nada Pero yo estoy imaginando una nena de 8, 9 años Ya trabajando para la familia y la casa Y sí, no hay que tener... No, como que se iba a jugar con una muñeca tranquila Como con un tiempo libre No, 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 surcías, cosías... De hecho, quizás para algunas terminaba siendo como una liberación Decir, ah, o sea, como el que... No Con el que me caso me libera, viste Me saca de esta familia Es que tu viejo decía, no, nos conviene mucho a la familia Que te cases con... Ay, te invoca uno que le conviene a tu viejo Bueno, aparte de eso, el concepto de somos familia Nos tenemos que... Uno se tiene que esforzar por todos Y eso implicaba que te tenés que casar con este Y sí Por ahí te sacabas la grande Te casabas con San Martín Con Belgrano San Martín te lleva 20 y pico años San Martín tenía 30 y pico, 34 tenía, ¿no? Medio género Y realmente tenía 13 Y yo pienso... Las pieles huelen diferente Sí, sí, no, no A 30 y pico, a una de 14 13, 14 realmente me da muy chico O sea, porque 18 también me parece chico en esta edad En que se ha alargado la etapa de la maternidad De los casamientos, de las uniones Es normal llegar a los 35, 40 Y empezar a pensar en tener un hijo En ese momento, a los 12 no me puedo imaginar 13 años Francamente imposible Me voy a poner un poco filosófico Pero quiero saber su opinión ¿Ustedes creen que... No estoy hablando para parejas Pero sí estoy hablando para nuevos vínculos Que son las mismas las maneras de relacionarte Cuando sos niño con otro Y empezar una amistad Que de adulto Cuando... Digo, porque tiene que ver Con intereses en común Que encuentres rápido Tiene que ver con complicidad Tipo como, mirá a los antiguos Que tiene la petiza de esta Como algo que rápidamente Te permita vincularte ¿Es igual o hay otras herramientas? ¿Vos te acordás con un chico amigo? No, para mí de grande es por intereses Y de chico es por situaciones O sea, si te encontrás en el mismo lugar No, compartís un verano en un lugar Y ya te hiciste íntimo amigo No, ni idea que intereses tiene O si son muy distintos De grande no De hecho, las amistades que se conservan de chico Más de uno se debe preguntar Si nos conociéramos hoy ¿Nos haríamos amigos? ¿Qué tenés en común con él? La historia que tenés Que fuiste al secundario Y seguís siendo amigo a los 40 Eso, pasa mucho en las fiestas de reencuentro Y dices, después de 20 años Nos juntamos todo lo de la primaria y la secundaria Y cuando te juntás Y capaz que no tenés un pedo que ve O sea, y te juntás una vez cada tanto Rememorás eso que tuvieron en común Pero te juntás para chismotear Más que para otra cosa Y para ver que el que bulineaba Este hecho mierda Eso es muy lindo O el bulineado El bulineado está Bullmarket Da 10 puntos Bullmarket Injusticia Claro, sí, no sé O lo que sea O historias trágicas Te enterás Porque está lleno de historias trágicas Todos tenemos Algo de tragedia también En nuestra vida Pero cuando alguien Que iba con vos al colegio Te cuenta Que pasó una increíble De película Hay una serie increíble Que se llama La Premisa Está para ver en Star Plus La Premise Y uno de los capítulos El capítulo final Cuenta la historia De un pibe Que había sido muy bulineado En la escuela Y en la vida adulta Se convierte en un millo Millo de estos De los que financian Grandes cuestiones Y en un momento El que va a pedir guita A este lugar Es el chabón Que lo acosó Toda la infancia El que lo bulineó Toda la vida Entonces Por ver Él es consciente De que lo bulineó No es que lo ignora Y a su vez dice No tengo otro Que pedirle que a este Y es como la reacción Del que fue abusado Viste como Que hacer en esa situación Muy bueno Si darle o no Muy buena premisa Bueno Aquí estamos Para alargar Otro viernes Gran almuerzo Con nuestros amigos De Saigón Noodle Bar Surgió el año 2017 Como una idea De dos amigos Que querían traer Su experiencia De Vietnam De haber estado en Vietnam En Buenos Aires ¿Le gustaría ir a Vietnam? ¿Conocerían? Me encantaría conocer Hanoi Saigón Abrieron Saigón Sobre la calle Bolívar En el mercado de San Telmo Hace seis años Precursores de la movida asiática En la ciudad Hoy tienen tres sucursales Que pueden visitar sin reserva Cualquier día de la semana Lo siguen en Saigón Noodle Bar En Instagram Para mucha más data Ayer me invitaron Al estreno de un documental Que se estrena en cines Calculo que hay pocas salas Que lo deben dar Porque se llama Maelstrom 2001 Como un cuento De Edgar Allan Poe El cuento de Edgar Allan Poe Cuenta la historia De un Creo que era un navegante O algo así Que ve venir la muerte Ve unas tormentas Y ve una situación Que inevitablemente Lo va a llevar a la muerte Y la actitud que toma Es de estar conectado Con lo científico Y lo técnico De la tormenta De no sé Cómo crecen las mareas Cómo vienen los vientos Las isobaras Las isoyetas No sé La ciencia te preserva De lo emocional Y es la única manera De enfrentar Una muerte segura Con tranquilidad Algo de eso Es el espíritu No sé si lo estoy Contando bien Bueno ¿En qué se parece esto? Que es una mirada Sobre el 2001 Sobre el 20 de diciembre De 2001 Y bueno Por ahí hay algo De esa mirada En uno de los Artífices fundamentales Protagonistas Del documental Que es el físico Cuyo nombre No lo voy a En cualquier momento Lo tiro Que es el que va Reuniendo evidencia Data Cámaras Imaginate Como te contaba Juan el otro día Que contó el documental La Maratón de Boston Que es cuando Tenés que reconstruir Hay miles de videos Caseros y callejeros Bueno acá hay Cámara de seguridad Cámara de los canales Filmaciones Y de todo Para tratar de reconstruir Y hacer justicia Sobre todo por las 5 muertes Que hubo En el 2001 Rodolfo Willy Pregliasco 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 Un héroe Un héroe anónimo Tenés que ver la película Para entender por qué Le decía a Emi Creo que hace mucho Que no vuelvo Al 20 de diciembre de 2001 Estuvo tan fuertemente presente En nosotros Lo vivimos Estábamos al aire Este programa No El anterior programa Se llamó Basta de todo Pero en realidad Se llamaba Basta de fútbol Y todo pasa Y el 20 de diciembre Esa semana Juan Pablo Llegaba a la mitad Del programa Llegó antes Y se fusionaron Los programas Por esa crisis económica Esa crisis económica De algún modo Marcó mi camino En la radio Y decidimos No entrevistar No entrevistar nunca Políticos De la mano Del que se vayan Todos de ese momento Aún Lo sostuvimos Después que Que la política Se puso más de moda Y hubo Un resurgir Pero digo Estuvo tan impregnado En nuestro ADN En nuestro día a día En nuestro trabajo Que yo siento Que en el momento Que lo solté No volví más No volví a meterme En el 20 de diciembre Por eso Para mí fue casi novedoso Te diría Volver a ponerme El 20 de diciembre Para gente Para gente Que tiene 25 30 años Es una historia Que le contaron Para mí Es Yo soy padre Hace un año Tengo un nene De un año Estoy recién separado El país se prende fuego ¿Qué va a pasar Con mi vida? ¿A qué mundo Traje a mi hijo? Y toda esa locura Que veíamos Por televisión De sangre en la escalera Fuego en el congreso Esa demencia Represión A las madres De Plaza de Mayo Represión Como medida De un gobierno Vacío Acéfalo La Corta Toman los depósitos Se acaba el uno a uno La gente le sacan su dinero Protesta Y la gente empieza Que se vayan Que se vayan Primero renuncia a Cavallo Y después renuncia a De la Rúa Entre medio de todo eso La gente sale a la calle Indignada Enloquecida Triste Herida Lastimada Con ganas de qué No sé De gritar De hacer quilombo De putear De quejarse De tratar de ver Algún resquicio Por donde encuentre Justicia Y en el sentido Bueno Cada uno Sabe Si fue a manifestarse No fue Se quedó en su casa Se abrizo a lo suyo Pues ves imágenes La gente estaba enardecida Y el gobierno estaba Céfalo Y la policía No sabía qué hacer Y había una línea De órdenes Donde aparecen Rubén Santos Dosimatov En el primer plano Más arriba Mestre Y más arriba De la Rúa A De la Rúa Aparece Obviamente declarando En el juicio Qué absueldo De ese juicio Sí Pero Es un De la Rúa Auténtico O sea Yo le pregunté Si había alguna muerte Y Rubén Santos Me dijo No hay ninguna Como Nada Lo ves un De la Rúa Sin ningún manejo De la situación Y unos policías Descontrolados Y varios policías Los de asuntos internos Y algunos más Disparando balas De plomo Enfundando el arma Cargándola Poniéndosela A la cintura Apoyándola Sí, sí Ni al piso Ni arriba Acá Disparando Apuntando Mirando Y tratando de matar Gente Y murieron cinco personas Y sus familiares Dan testimonio Y estaban todos sentados Ahí en la sala Aparte Los que daban testimonio Y Martín Galli Un pie que recibió Un balazo En la nuca Y tal vez Porque tenía dreadlocks Le amortiguó un poco El golpe Y no se murió Pero un balazo En la cabeza Martínez Benedetto Bueno, los nombres De los que murieron ahí Con las historias personales De sus familiares Impacta ya del arranque Con el estado de sitio Cuando se ve un audio Donde piden 50 detenciones ¿Viste? Como para que haya una acción De ejemplificar lo que querían Y que no haya más desbordes Y más quilombo Pero obviamente Es algo que no lo pueden manejar Menos que menos Con esas detenciones Sin ningún tipo de fin Hay algo en lo que es La construcción de la memoria colectiva Que no sé por qué Pero pasa algo Con diciembre del 2001 Que digamos Lo que más recordamos Es la crisis Abro comillas La crisis del 2001 Pero poco Sobre el episodio en sí Claro La represión policial No entiendo por qué Hay algo Hay una operación ahí Quizás fue Que fue un tema Que nos atravesó Absolutamente A todos los argentinos Entonces cada uno Lo tomó como En su historia personal En lo chiquito Claro ¿Qué te pasó? ¿Qué perdiste? ¿Qué pasó en tu casa? Te quedaste sin laburo Tu viejo se quedó sin laburo Empezaste a comer tibio todos los días Habías ahorrado Tu viejo había ahorrado 40 años Y se le comieron el ahorro En mi caso por ejemplo Me había quedado sin laburo 10 días antes En un laburo que Yo apostaba O sea de hecho Iba a quedar como Segunda de una jefatura y demás Y 10 días antes El país estaba Que no se sabía Si al otro día Explotaba todo Pararon todo Me quedé sin laburo Pasé del cielo al infierno Sin laburo Mi vieja me acuerdo Que se quedó sin laburo Dos o tres días antes Del 20 de diciembre Entonces Claro El 20 de diciembre En mi casa Fue verlo por la tele Y decir Bueno Una mancha más al tigre Era como Impresionante Impresionante Remontarse a esa época Me gustó Es Es Una pericia Así como dijimos El documental de Al Gore Era un powerpoint Hecho documental Este es una pericia Hecho documental Es una pericia Con todo lo Lo impreciso De ver videos De mala calidad De baja calidad Audios Testimonios Llevado por este Pregliasco Me vuelve loco La falta de Soberbia La naturalidad Con la que explica Con la que cuenta Es un héroe Lo ves Y es un físico Que explica Por la inclinación del sol Donde están las rejas A que hora fueron las cosas Como trató de reconstruir Los incidentes De la Rúa Decreta el estado de sitio El 19 de diciembre A las 22.50 Más o menos Era el tercer corte De fugitivos El programa que yo estaba haciendo En ese momento Fuimos a la pausa Y en la pausa Apareció de la Rúa Yo estaba Yo estaba en el piso Digamos Como que ahora Vamos a la pausa Y aparece el presidente Decretando el estado de sitio Volvimos Hicimos un bloque más De 8 minutos Y después teníamos la cena De fin de programa Y mientras íbamos todos A la cena Veíamos que la gente Salía a la calle Y salía a la calle Y fuimos a la cañita En un bar Donde estuvimos 40 minutos Tomamos algo Y se fue A ver esto que pasaba Toda una noche en vela Y al otro día El documental Narra el otro día El 20 Desde las 8 de la mañana 23 grados A las 8 de la mañana O sea Día de caldo total Al principio son 500 personas Que están concentradas adelante 500 personas Colquen en tache basura Y después se llena la plaza La policía la vacía La gente la vuelve a llenar Las inmediaciones La 9 de julio Los tiros Hay dos episodios Que yo tenía olvidados Es una peli Uno que lo acabo de mencionar Que es cuando reprimen O hay un enfrentamiento Con las madres Y abuelas de Plaza de Mayo Y lo que le pasa a la gente Cuando ve esa imagen Hay dos momentos que convocan Uno es las madres Que le tiran un caballo encima Y repriman las madres Y otro es Servini de Curia Servini de Curia Diciendo Que va de oficio Ya hay un muerto No repriman más Si la gente se quiere manifestar Que venga Y la gente se Fueron todos Se fue a la plaza Algo que recomiendo La asociación de fotoperiodistas ARGRA Hace todos los años Una muestra Y hay enormes trabajos De fotoperiodismo Sobre ese día Sobre esa plaza Si pueden Está en internet también Esto que acaban de nombrar De los caballos Sobre las madres De Plaza de Mayo Sobre los fotógrafos Se ve una imagen Caballo impactando a una fotógrafa Hay unos laburos increíbles De fotoperiodismo argentino Ahí en ARGRA Re bueno Bueno Es un docu Se llama Maelstrom Se estrena en cines Desconozco la cantidad de salas Pero casi seguro Que va a tener muy poquitas Porque es un documental Sobre el 2001 En modo En modo pericia policial Ayer me invitaron Y era un lindo plan Para ver con mi madre Que siempre está muy interesada En temas sociales Y demás Así que Fuimos juntos Cuando estamos yendo Me dice ¿Qué estamos yendo? Ya te dije Bueno Estuviste en la plaza De los dos congresos Es increíble Lo lindo que está Yo tengo el congreso Cuando paso de día Veo un edificio Veo despintado Feo Y la cúpula medio roída Bueno Estacioné a una cuadra Y lo veo todo iluminado Pero una belleza De verdad Internacional Está el teatro Liceo Ahí también En una esquina muy cerquita Belleza internacional Y el Gomond Y la plaza De los dos congresos Estaba divino Había una clase Zubumbo De algo ¿En serio? Unas 30 minas bailando Espectacular Hay una plaza Con juegos muy grandes Yo vivía ahí A un par de cuadras O sea El mundo congreso Para mí Lo tengo muy muy visto Saqué alguna foto Porque me impresionó Lo lindo que se veía El congreso Pero una hermosura total La verdad Me sorprendió Me encantó la zona Confitería El Molino Y todo el reciclaje Que se hace A ese lugar Bueno Y además Hay el mundo El mundo del deporte También dice Presente con Independiente Que ayer perdió Y hoy hay mucho partido El fin de semana Futbolero arranca Bien temprano Hoy juega Boca Con argentinos En el Diego Maradona Hoy juega Racing Contra Vélez Después de los quilombos Digo porque hay una agenda Deportiva bien nutrida Entre viernes, sábado O domingo En semanas de Champions Se pone en general Esta época del año Me parece que no Pero como en Europa Termina las competencias Y acá también se encienden Yo tengo una mala Para contarles Ayer una buena Hacer una buena Una mala No podemos subir La garita No Por la escalera Mirá Juan Ya sé Las excusas no se filman Las excusas no En este momento En el En la terraza Urbana Play Hay un sillón De cuatro cuerpos Si entra un sillón De cuatro cuerpos Entra una garita Igual Que entró ese sillón Bueno Busca el que entró Ese sillón Y decirle Esa es otra persona No me entrás una garita Ese sillón llegó ahí Y una garita no puede llegar No hay manera No lo armaron acá arriba Ese sillón Bueno Lo que tengo para decir es La garita no se desarma La garita está Pero el sillón tampoco Esta mesa tiene dos partes Esto si lo subí por una escalera Está cortada al medio Bien La garita es La estructura entera Entonces Yo te traigo el quilombo Y lo suelto No te voy a dar responsables Pero bueno Por ahora No tenemos garita Para el chorigabe Del 24 de mayo Me gusta que dijo Por ahora No lo digo por cerrar Ahora Tenemos cosas Muchas Muchas y muy buenas Yo había prometido Que iba a haber Que podía entranzar Adentro de la garita Y es como el fotobomb ¿Cómo se llama? ¿Es el fotoboot? No sé cómo se llama Sí, claro La cabina de fotos La cabina de fotos En realidad es una garita Con un granadero Ahora Si vos tenés huevo Por ejemplo Armar a futuro Una fiesta De todo pasa De acá a fin de año Es posible Yo te consigo No una Dos garitas Si querés Y en el Seart Media Tiene que haber dos garitas Con un granadero A cada costado del escenario Con un granadero O con una pantera Me gusta Es una promesa de campaña Es una promesa de campaña Se está postulando El que pidió garitas Tendrá garitas Y voy a ver que explicarle a Clemente Todas las cosas que pasó Porque dice ¿Qué pasó con el problema? Pasaron cosas Sí, sí, sí Un granadero Una garita No te lo puedo explicar Nunca sé Yo te lo puedo explicar Pero no vas a entender Hablamos de garitas Y fuimos muy felices Ayer incluso recibiendo a Letuche A Leticia Siciliani Se queda mal, ¿eh? Se va mal Leticia Se va mal Lo bien que me caía Es una pena, ¿no? ¿No? Podríamos llamarla Para ver si está bien, ¿no? Para ver si Igual no hace falta ahora No la quiero molestar O sea, vos la llamarías Y le dirías Solo para saber si estás bien Sí, ¿estás bien? ¿No crees que fue como Mojarle la oreja? Ah, ¿cómo dormiste? Si estás bien Bueno, si estás escuchando Si no, es un chequeo Ponemos música y somos felices Vos sabés que nosotros ponemos Cuatro canciones Simplemente en vivo Y la felicidad se apodera De nuestro cuerpo Aparte está lloviendo En este momento Por lo menos acá En Palermo Colegial Y llueve Carlos dice La suben con sobas Muchachos, por la ventana La terraza es muy fácil ¿Ustedes creen que estaríamos En condiciones nosotros De atar una garita Y subirla? Ya sé que hay gente Que lo hace Pero siempre No jugás a esto vos Cuando ves una estructura Y decís ¿Cuánto tiempo tardaría? Yo en armarlo Sin ningún tipo de conocimiento No tengo mano No tengo mano Veo tres albañiles Que con un poco de cal Y harían armado una casa A veces Tres la hacen Son tres Cuatro Prefiero el matata En este sentido Y no el hombre Juan Ferrari Que dice Yo lo hago Yo me doy maña No, yo no Pero a veces Me cuelgo Veo una silla Y la miro La observo Y digo Si compro las maderas Si empiezo a martellar Clavo con madera No más que clavo y madera No armo una silla No, no Sí, pero va a quedar Como el culo El mundo de Ikea De Hágalo Usted Mismo De Easy No se hizo para mí Se hizo para Pablo Fábregas Y Juan cree que es un Pablo Fábregas No Es un matata Yo no tengo amor Ahora el matata Tengo cuatro martillos Dos destornilladores Y son todas mis herramientas No más nada El otro día igual Toqué el botón del baño Y hacía chiqui chiqui No funcionaba No tiraba Y lo enganchaste del Se había desenganchado El ganchito Pero está bien Pero eso lo enganchamos todos No, pero No, bueno Pero cuando cerré eso Filipe a pie Ya está arreglado No, pero a veces Cuando ustedes hacen Esos arreglos en las casas Digo, ustedes cuando Le ponen amor Dicen Lo voy a solucionar Dicen Es una boludez Estas cosas A mí me pone loca Que después Seis días después Te dicen ¿Quedó bien? Lo único que tenés que Tipo El botón este Tenés que hacerle Dos cortitos Digo No, entonces no quedó bien Sí, quedó bien Dos cortitos Dos cortitos Es una Taca, taca Pero yo no voy Es un gran disparador El que tira a Emi Que es Cosas que tengo en casa Con el famoso Arreglado Atado con alambre No, no Funciona o funciona Hay una persiana ¿Puerta del horno? Hay una persiana que cierra Con un pedazo de cartón Cierra medio torcida No tienen persiana Que cierra un poquito No, esa me deprime Un poquito torcida Que cae y no vuelve a subir Te pido por favor Que llames un cortinero ya Hablando de depresión Ayer jugamos al 21 Me enfrenté con Leticia Siciliani Y quería saber cómo estaba Por eso la producción me dice que Para mí es una mojada oreja No Encima llueve ¿Es interés genuino? Hola Leti Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien vos Bien Quería saber cómo estabas Cómo habías pasado la noche Dormiste bien ¿En serio me preguntás? No Genuinamente De buena onda Bien Bien, qué sé yo Me sentí estafada Pero bien Ah, no sabía Te fuiste acá No, no Pero, ¿por qué? Por mí, no No, no sé Un poco de todo Siento un poco de todo No es el trato No es el trato que uno espera Cuando lo invita en un lugar O sea, esperamos Pero es que la tratamos mal Para mí la tratamos Exactamente Exactamente Ajá Yo creo que se la podía La verdad Guati le promete una merienda Muy rica Y no sé si le dio una merienda Tan rica, por ejemplo No me dieron ni un alfajor ayer Bueno, Leti En eso tiene razón, Leti Tiene razón ¿Pero le prometieron eso? Y si le prometieron una merienda Y no le dieron Realmente Hay 40 alfajores Una persona me hizo un gesto Y en las redes sociales Me culpan a mí Por un gesto Que hizo una persona Claro Las redes sociales son muy crueles Te vamos a recomendar Que no leas Las cosas que están diciendo Hay mucha fe Son trending topic Por esto que pasó Pero no lo leas Igual yo No le demos bola Me sorprende que Un día después Se esté recriminando Un alfajor Alguien que entró Con guantes de box A jugar Bueno Bueno, pero antes De ponerse los guantes Por ahí quería Morder un alfajor Bueno, yo la veía Como una actitud Bastante violenta Me sentí tan amargada Que algo para levantar Sí, es verdad Se merecía Se merecía más contención Igual no es un tema Con la producción La producción Me trató de maravilla Yo siento que es algo más De la gente de la mesa Ah, pensé que era con vos Y cuando dice gente de la mesa Habla de ustedes dos Sí Yo sí escribí Sí Leti, yo en realidad Te llamaba para ver Cómo estabas Pero lo que quiero Es que hagamos las paces Que nos volvamos a hacer amigos O que nos llevemos mejor Porque un resultado deportivo No nos puede enemistar Para mí Muchachos Para nada Ahora nos volvimos a ir Rivales Enemigos no Enemigos nunca Podemos compartir Y disfrutar del éxito ajeno Yo si hoy ganan Pero Hoy con argentinos Leti Te llamamos para felicitarte No te creo Sí, ¿por qué no? Estoy lleno de compañeros Yo no te creo No te creo Sí Genuinamente me pondría contento Me cuesta Me cuesta creer Bueno De todos modos Es un llamado Para acercarme Para abrazarte En este momento De mierda En este momento Que estás caída En este momento Que estás golpeada Quiero expresarte De mi amor Y mi solidaridad Bueno Con una picada Ahí está La producción La producción Dijo hace un ratito Matías Si vos Si vos ponés Si el presupuesto está Ellos le mandan La picada A la casa A todo Bien Bien Una picada Es un punto de partida Una reconstrucción De un vínculo Pasamos de un peulloto A una picada Bueno Pero yo lo estoy manejando yo Pero está bien Pero alguien gana Ese estaba en juego Claro El resultado no se puede alterar Escuchame ¿Picada para dos O más gente? Para lo que se puede No se puede Bastante bien No me acomodo Sencilla Sencilla Humilde Leti Te agradezco Que me hayas atendido No Les agradezco a ustedes Por preocuparte Pero me gustaría Que haya un seguimiento Si Vamos a hacer Nuestro equipo psicológico Nuestro gabinete psicológico Va a ser un seguimiento Muy especial Les agradezco muchísimo Te mando un beso Muy grande Les mando un beso A los tres La verdad Los quiero mucho ya Muchas gracias Te queremos mucho Hasta luego Muchas gracias Chao Hasta luego Ahora igual El juez Con este tono Logramos decirnos Que nos queremos Al final Me dejó mal Y Ponete en su lugar Se fue dolida Casi abandona En un momento No le das un alfajor Tampoco le hagas bola De la red De ir con las efemérides diarias Como un día De la goleada No Un día Aparte técnicamente No llegué A 21 ¿Verdad? Salió 17 No se que No terminó Y aparte tengo más derrotas Que victorias En el 21 Ella no lo sabe No Ella tiene algo Decís a todo con alambre En la casa No le preguntamos La puerta del horno No cierra bien La peor de todas Es esa La tengo con un cartón Hay una que es tremenda Se prende fuego el cartón Se va quemando Y lo vas cambiando No Hay una que es tremenda Que es el palo de escoba Directamente Como Una lanza Como sosteniendo La tapa del horno Puerta de horno O puerta de calle También A veces que no Cada puerta Tiene su técnica Yo tengo hijos Que Se hicieron grandes El día que aprendieron A abrir la puerta Solo No Es un poquito para adentro Y un tironcito Para todos Siempre hay algo Bueno Yo tengo Cerrás la ducha Y empiezan a sonar Todos los caños De la casa El calefón Empieza a hacer Como un ruido así Al ratito se calma Pero hay que bancarlo La ducha de casa Le tenés que dar A la del centro Digamos la que dice Si vas a ir por la canilla O por la ducha Le tenés que dar Un toque corto Para que salga Con fuerza la ducha Estamos listos Para escuchar Un poco de música amigos Bueno Entonces sean todos Bienvenidos Al fin de semana Que se inaugura El mediodía Si señor 1337 Llueve En este sector De la ciudad Hay lluvias anunciadas Para la tarde Para la noche Una fresca Que viene el martes De Chorigaves Y después Seguirá este otoño Medio primaveral Bienvenidos Acá estamos Música Gracias por ver el video.